Hola, mi nombre es Úrsula. Deseo invitarlos para el 23 de noviembre de este año para el Día Mundial de la Acuarela. Es nuestro segundo año consecutivo donde hemos trabajado 20 países de habla hispana haciendo diferentes actividades con respecto a la acuarela. Hay diferentes actividades, demostraciones, galerías virtuales y muchas sorpresas más. Los invitamos a todos con mucho amor y mucha pasión, que es lo que realmente nosotros sentimos por la acuarela, para disfrutar este Día Mundial de la Acuarela. A todos ustedes, bienvenido, muchas gracias y que lo disfruten mucho. Mi nombre es Úrsula Tosi y pertenezco a IW Studio Argentina. Gracias.